Melómano, psicalipsis, psicofante, diletante, atinente Hola a todos, soy Hazel Acosta, bienvenidos a Rousical Antes de entrar con las 5 palabras del Bloco 12 Queremos felicitar a Inirida Gallegos Que fue la ganadora del reto del Bloco 11, del Bloco pasado Que respondió correctamente, acertó con el nevidebla intermitente y construyó la primera frase Melómano significa que eres amante de la música Especialmente de la música clásica Así que si de repente tienes una afición por el rock de los años 70, por ejemplo O de la música moderna, del reggaetón, de lo que te dé la gana Considérate un melómano de ese tipo de música Cuando yo te digo psicalipsis, si tú lees esta frase en cualquier parte ¿A qué te suena? Si no tienes ni idea de lo que es ¿Te suena a una picardía erótica o a una obsesión que se repite en ciclos? Psicalipsis, picardía erótica, obsesión que se repite en ciclos Si respondiste es obsesión que se repite en ciclos, te pelaste Porque es picardía erótica Y lo tenemos en la siguiente frase La psicalipsis de aquel pueblo nórdico la determinó en su momento la era del frío Repito, la psicalipsis de aquel pueblo nórdico la determinó en su momento la era del frío Un psicofante o psicofanta, como lo define la Real Academia también Es un impostor, es un calumniador, es una persona, un soplón Una persona chismosa, digamos, ¿no? Y usted puede irse por todos los sinónimos Eso es un psicofante Y lo encontramos en la siguiente frase Repito, existía en la antigua Atenas un personaje llamado el psicofante Acusador profesional, denunciante, que se entregaba a las pasiones de la multitud Repito, existía en la antigua Atenas un personaje llamado el psicofante Acusador profesional, denunciante, que se entregaba a las pasiones de la multitud ¿Qué quiere decir que si usted conoce por allí un chismoso, un delator En su barrio, en su ciudad, en su país Y no le quiere decir chismosa la cara, sino psicofante Le está diciendo lo mismo ¿Y término diletante a qué te suena? ¿Aficionado a las artes? ¿O que presenta un dilema? ¿Aficionado a las artes? ¿O que presenta un dilema? ¿Diletante? Si respondiste que presenta un dilema Te pelaste Porque es aficionado a las artes Ahora, este vocablo es particular Porque puede ser también utilizado de forma peyorativa La forma que no es peyorativa La forma que puede ser usada normal Es, por ejemplo, cuando usted está en un lugar Y están hablando de poesía Y le pregunta a mí ¿Usted se dedica a la poesía de manera profesional? ¿Es poética? Y usted dice No, yo soy diletante del género ¿No? Es decir, yo escribo De acuerdo a los Si me llega la inspiración Los fines de semana Cuando tengo un tiempo ¿Vale? Pero la manera peyorativa Cuando entre poetas ¿Ya? Que son los dos Se consideran poetas mayores Digamos Yo te digo No, pero tú eres un diletante apenas Como rebajar tu vocación Yo estoy arriba Y tú estás abajo Tú te dedicas a esto Los fines de semana Cuando te llega Dios por allí A mí el adjetivo Extinente me gusta Significa Que pertenece a algo ¿Ya? Para entender mejor La etimología El origen de esta palabra Tenemos a Olga Simoret Que nos habla Lo siguiente Hola Soy Olga Simoret Y ella es Mi fiel compañera Lu Quiero hablarles De la etimología De la palabra Atinente Que puede sonar La jaim pertinente Pero que en realidad Es perteneciente O relacionado con algo Y viene De el latín Atinere Que es una conjugación Del verbo Atineo Que significa Atenerse Sin embargo Cuando se conjuga pronominalmente Tiene este sentido De pertenencia O de relación En lo personal Yo no uso esa palabra Como escritora Les diría que Si estoy escribiendo Un cuento O algo así Lo veo poco Porque no suena muy natural Sin embargo Si estoy escribiendo Un artículo Puede ser que use Pertinente En lugar de Atinente Esto es todo Bye Bye Un artículo Un artículo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con ese inevitable rojo. Pero la única condición es que esa frase debe comenzar con llegó de Europa. Repito, esa frase debe comenzar con llegó de Europa. El ganador obtiene 15 puntos de caja. Los 10 primeros comentarios después del ganador obtienen 5 puntos de caja. Bueno señores, esto fue Rosical Hazard Acosta aquí para servirle. Gracias por pasarte por Palabrita. Recuerda lo de siempre. Si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, escríbenos un correo a palabrita2018.com para darnos sugerencias, para decirnos lo que te dé la gana. Estamos en Facebook. Allí hay retos semanales. Martes y jueves. Martes de Anagrama, jueves de Nebidebla, para ganar puntos también. Y recuerda compartir esto con tus amistades en tus redes sociales. Lo lindo de esto es formar una comunidad en torno a la palabra. Así que nos vemos hasta la próxima. Que esto se dimensione. Chau.